Desde el primer día que te vi La historia de nosotros es aquella de nunca acabar El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Ya que cuando tomas una decisión como que te arrepientes y vuelves y me llamas No puedo disimular Tú me vuelves loco Tengo que aceptar Que si con tu cuerpo choco El corazón se me acelera Yo te espero en la escalera para poderte besar Mami deja ya la pichadera Me está matando, le espera que me tortures Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Me dices un día que me quieres y al otro me peleas Siempre vuelves y me dejas, no entiendo tus problemas Pero si te va o te queda, solo quiero que recuerdes Que soy yo el que siempre te resuelve El que te pone a brillar y a lucir como una dama El que bien rico te lo hace en la cama Sufre que anda conmigo entre todas tus resaltas Por más que digas tú amas a papi Y así, así, como mi mano te toca Darte muchos besitos en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca Baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un puerto lleno de rosas Una pasión que nos sofoca Yo soy tu papacito Eres mi mamacita Siempre que nos vemos el mundo se paraliza Te pones nerviosa se te nota en la sonrisa Donde hubo fuego siempre queda en la ceniza Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que todo me sucedía a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, 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 oh Me tienes confundido Tú alteras mis sentidos Me vuelves loco, baby Cuando me hablas al oído Apretado el vestido, yo sorprendido Dice que no me ama Pero yo no me doy para vencido Tiene actitud de guerrera Se me pega para que la sintiera Me brinca como si fuera pantera Me fronteo para que para el segundo piso subiera Yo la cogiera sin importar lo que sucediera No digas que no me quieres y me prefieres Baby, así tú no hueres ¿A qué te refieres? Tus besos me sostienen Haga lo que le conviene No permitas que el corazón se le envenene Suéltate conmigo Así, así como mi mano te toca Mete muchos besitos en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca Baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un puerto lleno de rosas Una pasión que no sofoga Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede No, no Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede Este remix Baby Recuerda que yo te conozco Y tú como que me entiendo Nunca has sido muy buena Con tan solo mirarte a los ojos Sé lo que piensas Dímelo, Coyo Arcángel y de la Yeezy, homie Dímelo, Wisin W Wisin Sky Díselo, Luyana PF You gotta take it easy Mosty El dulce de coco hecho en Puerto Rico